venezuela sigue el tema de la vacuna de verdad que lo de maduro es una inmoralidad es una inmoralidad que ellos se vacunaron con la vacuna buena la vacuna certificada y entonces a usted le quieren meter la vacuna cubana hasta cuando el castro comunismo va a explotar a venezuela es que por eso es que yo insisto en las fuerzas armadas hemos perdido todo pero hemos perdido a los que supuestamente deben hacer cumplir la constitución o sea ellos sí se vacunaron con la chévere astrazeneca incluso mucha vista que se vacunaron también con la la pfizer otra vacuna no pero yo sea usted al pendejo a los bolsas que están hoy vacunándose educadores trabajadores le quieren meter la cubana mire eso es un placebo lo que tienen lo que están ofreciendo los cubanos los cubanos castristas porque yo quiero diferenciar esto cuba es un pueblo noble pero no tiene la culpa de la representación que tiene política gubernamental pero con los castros comunistas ni a misa ni a misa no se vacune no se vacune con la vacuna cubana porque eso no lo certifica nadie eso es una dictadura a ellos lo que les interesa es seguir viviendo sacándole la última locha negra como diría mi amiga la docente la profesora ada rafali a venezuela entonces a usted le quieren meter la cubana pero ellos sí se vacunaron que inmoral que inmoral y fíjense que yo felicito la postura de guaidó me parece que esa debe ser la postura pero es una inmoralidad de parte del régimen obligarlo a usted a ponerse la vacuna cubana y ellos la eso es como las goticas estas de carvatibir si la vacuna es tan buena si las goticas son tan buenas y por qué no se la ponen y no se ponen la vacuna no 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 entonces lo ancho para ellos y los angostos para los demás